Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba a la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch, utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Bueno, vamos a ir con unos cuantos consejos para la gente que juega jungla, ¿vale? Si jugáis jungla, tenéis que tener en cuenta que hay dos tipos de jungla distintos, ¿no? Por así decirlo. Están los que juegan en plan un poco más para farmear la jungla, ¿vale? Para el tema de limpiar toda la jungla que pueda, irse a base, comprar, volver a limpiar la jungla, tal, 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 hasta nivel 6. Son ejemplos como Kartus. Kartus es un campeón que suele tirar por el farm. Porque Kartus, lo importante de Kartus es, vale, puede gankear perfectamente, pero lo bueno de Kartus es farmear todo lo que pueda, subir muy rápido el nivel y entonces usar la ulti, pues, para ayudar incluso estando en top. Si estás en top, farmeando. Imagínate que estás en el cross con Kartus. Y en el bot enemigo, estáis jodido, casi muerto, tal, tiras una ulti con Kartus, pum, ya traje una kill. Y ya entonces, tus aliados, tus dos aliados consiguen assist y tú consigues la kill a tomar por culo, ¿vale? O al revés, consigues la kill, tal, pero bueno. Digamos que por eso Kartus se suele centrar más en farmear. Lo mismo le pasan a campeones como Nocturne, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué le pasa a Nocturne? Os voy a comentar un poco la ruta que hace un Nocturne, por ejemplo. Lo mismo pasa con Maestro G y estos campeones. Son campeones que sin ultis y la R no hacen mucho que digamos. La diferencia está en que hay unos junglas que farmean y otros junglas que se dedican a gankear. Cuanto más gankeos... Digamos que gankean más porque les es más fácil gankear también. Por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de Lee Sin. Lee Sin es un campeón que puede gankear perfectamente al nivel 2 o al nivel 3 ya empieza a gankear a full. En cambio, Nocturne puede llegar a gankear al nivel 3 siempre y cuando crea que el rank puede rentar. O sea, si crees que te vas a hacer un assist o un kill, sí o sí, entonces puedes rankear. Si no, no lo hagas. Si no, quédate farmeando y espérate a tener el nivel 6. Porque con el nivel 6 es cuando se ha de aprovechar de verdad Nocturne, por ejemplo. Bueno, con esto comento. Un jungla farmeador. Vamos a poner el ejemplo de Nocturne. Nocturne lo que se suele hacer es el campamento de Blue, luego se hacen los sapos, luego se hacen los lobitos, luego se hacen los picuchillos, de ahí se hace el Red y de ahí se hacen los Crocs. Y entonces luego va a hacerse el bicho de arriba. Suele ser lo que se suele hacer con Nocturne, por ejemplo. Si empiezas en la inversa, bueno, pues empiezas en el Red, te puedes hacer a lo mejor en los picuchillos, el Lobo, el Blue, el Sapo o el Sapo, el Blue. Y luego entonces hacerte el bicho este. Pero bueno, con Nocturne, por ejemplo, se suele hacer este de aquí, ¿vale? Y luego entonces vas a por el picuchillo. Los picuchillos son muy importantes, por cierto. Ya sabéis que los primeros picuchillos aparecen tanto en Top como en Mid, o sea, sea en el río de Top y en el río de Mid. Pero luego ya solo aparece uno en cada río, en plan, o en Top o en Mid. Vale, dicho esto, vamos a quitar toda esta mierda. Dicho esto, ¿qué pasa con Nocturne? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Empecéis en el Blue. Os hacéis el sapo. Os hacéis los lobos. Y entonces os vais a hacer los picuchillos. Pero ¿qué pasa? Que justo ves que en Mid está el Mid aliado tuyo aquí y el Mid enemigo está aquí. O sea, sí. Si esta es la línea neutral, por así decirlo, está en tu terreno. Por lo que el rankeo puede ser fácil. Imagínate que tu Mid, este de aquí, el que acaba de rodear, te acaba de decir, ha puesto en el chat de LOL, de la partida, que el Mid enemigo no tiene sumo en el. Es que acaba de gastar el flash o acaba de gastar el, yo que sé, el destello, lo que, el destello queda joder. Limpiar o lo que coño tenga. Pues entonces, a lo mejor te renta más en vez de hacerte los picuchillos del red y seguir con la fórmula que os dije antes de Nocturne. A lo mejor os renta más ir por aquí y gankearle, ¿vale? A lo mejor eso os renta bastante más. Porque entonces la kill suele ser, suele estar más clara. Aún así, no se suele hacer con Nocturne, ¿vale? Nocturne, ya os he dicho, es un campeón que suele farmear. Así que una vez pase eso, pues, antes de que pase eso, te haces los picuchillos del red y el sapito y luego el bicharrío. ¿Qué pasa? Que muchas veces también pasa en bot. A lo mejor el bot enemigo está ya debajo de vuestra torre, está aquí vuestro bot aliado. Y entonces pues vais y le gankeáis. ¿Qué pasa? Que en los bajos el bot enemigo suele guardear, evidentemente. Si ha pulsado la línea suele poner aquí un guard, ¿vale? Y si no lo pone ahí, lo pone aquí, en el río. Con esto que os quiero decir, si tú bajas por el río, te van a ver con el guard. Si tú bajas por las plantas, estas de aquí, que os acabo de marcar, os van a ver. Pero hay mucha gente que a la hora de jugar agresivo, incluso a mí me pasa a veces que se me pira y eso que soy minisupport. A lo mejor juegas muy agresivo y como está el ADC enemigo a punto de morir, dices, vale, con una hostia que la idea a lo mejor muere. Y en vez de pensar, espérate, porque a lo mejor el jungla enemigo me puede estar viniendo, dependiendo del momento de la partida. O sea, miras el reloj más o menos y dices, bueno, han pasado dos minutos y pico, bueno, dos minutos y pico desde que aparecieron los minions y tal, desde que nos enfrentamos. Pues entonces, evidentemente, a lo mejor el jungla enemigo ya se ha hecho los campamentos, le ha dado tiempo y nos puede gankear. Como no veis al jungla enemigo, podéis centraros en vuestro jungla aliado, ¿vale? Eso es una información primordial. Por ejemplo, si estáis, imaginaos que estéis en bot, ¿vale? Al jungla enemigo no lo vais a ver, evidentemente, porque si os dan visión del enemigo, entonces, joder, qué fácil es el loll, ¿no? Pero podéis centraros en la caminata que haga vuestro jungla. Por ejemplo, vuestro jungla, vosotros la habéis ayudado en el loop, ¿vale? Y luego habéis bajado por aquí. ¿Qué pasa? Que entonces tu jungla se va a hacer el sapo, se va a hacer los lobos, y luego va a ir o bien a los picuchillos o bien directamente al red, ¿vale? Que pasa con muchos campeones para luego hacerse el picuchillo. Más o menos suele ser el tiempo en el que tarda, ¿no? Un jungla normal y corriente en farmear para que así salga el bicho, porque el bicho tarda en salir, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Sé que es mucho grabateo en el mapa, pero bueno, si no, lo ponéis en cámara lenta y en velocidad lenta en YouTube y ya está. Con esto, ¿qué os quiero decir? Evidentemente, tenéis que estar muy atentos a la hora de vuestro jungla aliado. Si vuestro jungla aliado ya está por el red, habiendo empezado por el blue, es que el jungla enemigo va a estar casi a la viceversa. Por ejemplo, Nocturne empieza en el blue, ¿vale? Y tu jungla también empieza en el blue. Entonces tu blue se hace el sapo, se hacen los lobos, se hacen los picuchillos, se hace el red, ¿vale? A lo mejor cuando tu jungla ya está en el red, pensad y decir, a lo mejor el jungla enemigo también está en su red, ¿vale? Es una cosa que la gente no sé por qué no está atenta a ello y es primordial. Y es tan simple como mirar el minimapa, mirar dónde está tu jungla y decir, vale, lo más seguro es que el jungla enemigo está aquí. A no ser que el jungla enemigo haya gankeado en top o haya gankeado en mid. Que entonces ha perdido tiempo y ya más o menos se jode un poco el tema del control, por así decirlo. Pero más o menos, pensad que si sabéis con seguridad que el jungla enemigo ha empezado en el blue, vais a saber más o menos el timing en el que se va a hacer el red o os va a poder gankear en bot. Lo mismo pasa si eres en top. Si tú juegas en top, si juegas en la línea de aquí de top, si el jungla enemigo ha empezado en el red, en este de aquí, pues evidentemente lo que va a hacer es, va a pasar del red, hacerse los campamentos al blue, ¿vale? O sea, se va a ir luego al blue. Y lo más seguro es que luego te termine gankeando por el río de top, como eso estoy marcando aquí en el paint. Me imagino que lo veréis aquí a la bestia. ¿Vale? Eso suele ser lo que suele pasar. Porque evidentemente no se va a hacer el red y yo qué sé, y va a gankear bot. No suele pasar, ¿vale? Porque lo que se suele hacer es que se suelen conseguir los dos buffos y luego se hagan que a qué pasa que hay junglas y junglas. Y es el ejemplo que os puse antes. Si eres nocturn, por ejemplo. Si eres nocturn, como aquí os dije, ¿vale? Os hacéis el blue, el gnome, los lobos, los picuchillos. Y a lo mejor a la hora de hacerte el red, pues puedes gankear por aquí, por el río. Y pillarle espalda a espalda o puedes gankear por aquí siempre y cuando tus aliados tengan aquí un pink. Si tienen un pink, lo bueno es que te están diciendo, vale, el enemigo no ha guardeado. Así que puedes entrar por ahí perfectamente y darle por culo. Entonces, en vez de hacerte los picuchillos o el red, que es lo que deberías de hacer, si crees que la kill va a ser muy asegurada, ¿vale? Porque es tiempo que pierdes. Si no, si gankeas y no os gasta ningún summoner, ni hace ningún así ni kill, no renta gankear. Renta más que arse farmeando. Siempre y cuando seas un jungla de farm, como nocturn. Entonces, vas por aquí, vas por aquí, sigues por aquí, entonces ya entras al río por aquí. Que te es mucho más fácil rankear y la gente no se lo espera, ¿vale? Se lo espera menos. ¿Por qué? Porque si entras por el río, ellos suelen tener guardeado las hierbas, pero justo... A ver, vamos a quitar tantas flechitas. Que sé que os estoy liando. Vale, suelen guardear justo estas hierbas de aquí, pero más tirando hacia el río. O sea, sé que tú cuando ya pases por aquí, más o menos, te van a ver. Y entonces, a lo mejor les da tiempo de sobra a irse hacia atrás, hacia su torre. Y entonces, joderte el gank, ¿vale? Tampoco quiero alargar mucho este vídeo, ¿vale? Voy a seguir trayendo muchos vídeos de este estilo, por lo que seguiré trayendo muchos que otros consejos, ¿vale? Este es un consejo muy principal, ¿vale? Que es la diferencia entre el jungla farmador y el que gankea, ¿no? Pero sobre todo son más trucos en cuanto a tener... Que tener en cuenta en plan, sobre todo para los bajos, ¿vale? Gente que no sepa que haya de empezar en el LOL o tal. Tienes que estar atento, sobre todo, a tu jungla, ¿vale? Muchas veces, evidentemente, a ver, si ves en el minimap al jungla enemigo ya aquí en top. Pues entonces ya dice, vale, ya está en top. Entonces, hasta que llegue a bot, va a pasar un rato. Entonces, ahora no guardeo. Y guardeo cuando pasen, yo que sé, 50 segunditos. Que es a lo mejor el tiempo que le da a la hora de baquear. Porque ya os dije en un vídeo, que espero que lo hayáis visto, cabrones. Que se tardan 8 segundos en baquear. Y se tardan luego 20 y pico segundos, no me acuerdo exactamente, en llegar a una línea, etc, etc. Pues digamos que a lo mejor tarda 20 segundos en baquear. Irse a la base. Irse a hacerse algún campamento y luego gankearte. ¿Por qué? Porque cuando un jungla coherente, con un poco de raciocinio, gankea, si el gankeo no le sale bien, si no hace assist ni kill, lo más seguro es que diga, vale, ahora estoy por detrás. Porque he gankeado y no he sacado nada, ni experiencia ni oro, no he sacado nada. Entonces suele ir al farmeo. Consigue un nivel o más o menos y tal, y entonces luego gankea. No se le gankear top, irse a base y gankear bot directamente. A no ser que a lo mejor se haya quedado la kill, vaya de puta madre, y entonces ve a un bot que está casi seguro de gankeo y lo mato y entonces te gankea. Pero es muy raro. Lo que suele darse es, cuando se hace un gankeo, suelen tardar varios, 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 varios minutos, bueno, minutos más, varios segundos y unos cuantos minutos en volver a gankear. No se suele dar el caso de que se rankee top, luego se rankee mid y luego se rankee bot, evidentemente, vale. Porque no todos los ganks van a salir bien. ¿Qué pasa? Que hay campeones con los que es muy fácil rankear, como es el caso de Lee Sin. Lee Sin es muy fácil rankear con él. Con esto que os estoy diciendo también, que tengáis en cuenta lo que os dije anteriormente, el tema de la ruta de tu propio jungla. O sea, más o menos, si tu jungla, por ejemplo, es un Nocturne, que es de farmear hasta el nivel 6, si Nocturne va por el UFO o Red, como os dije antes, el jungla enemigo lo más seguro es que esté por el Red, no sé que haya gankeado, pero lo más seguro es que esté por el Red también. Así que ahí es cuando tenéis que tener mucho más cuidado, ¿vale? En cambio, si sabéis que tu Nocturne ha empezado en el Blue y sabéis con certeza porque su jungla, tu propio jungla que diga haya guardeado el Red, y entonces hayáis visto al Red, al jungla enemigo hacerse su propio Red, lo más seguro es que una, os gankee muy rápido o dos, se haga la jungla hacia arriba. Y entonces el que tiene que tener cuidado es el top, o el de mid, porque a la hora de hacerse el Blue o bien se van a top a gankear o bien se van a mid. Por eso el carril de mid hay que tener mucho cuidado y hay que saber jugar muy bien en mid, ¿vale? Porque es el carril más jodido, porque jungla te puede entrar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, o por aquí, es que es una putada, ¿vale? Digamos que tienes demasiados, te pueden entrar por la izquierda o por la derecha, en cambio solo te entran por la izquierda, por así decirlo, y aquí por la derecha en todo caso, ¿vale? Es lo opuesto, pero vamos, más o menos, espero que allí se ha entendido un poco todo lo que os he comentado, siento los dibujitos, pero bueno, yo creo que así se entiende un poco mejor, ¿no? Este es un pequeño consejo, ¿vale? Mira tu jungla para saber qué está haciendo el jungla enemigo, más o menos, a no ser que ganke y demás. Y tienes que saber la diferencia entre un jungla farmeador y un jungla que se encargue más de gankear. Un farmeador, hasta que no tenga nivel 6, no va a farmear, no va a gankear, que diga, o no suele ir a gankear. ¿Qué pasa? Que en cuanto tenga el nivel 6, cuando veas que tu jungla, por ejemplo, es nivel 5, lo más seguro es que el jungla enemigo, si es un farmeador y tu jungla no, lo más seguro es que consigue el nivel antes que tu propio jungla. Y entonces, ranke, ahí es cuando has de tener cuidado. Cuando tu jungla sea nivel 5, casi 6, es cuando el jungla enemigo lo más seguro es que se haya nivel 6. Ahí tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque un jungla farmeador suele sacarle, suele, no siempre, pero suele sacarle un nivel a tu jungla. No siempre se da el caso, ¿vale? Pero suele darse. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que a lo mejor tal, se hace el blue, se hace tal, no sé qué, y luego, y está todo el rato haciéndose campamentos de continuo. Entonces, ¿qué pasa? Llega rápido al nivel 6 y entonces gankea. Un nocturno con la ulti, un gan de nocturno con una ulti, cuidado, cuidado porque es un skill casi asegurado o al menos un assist aseguradísima, ¿vale? Es muy fácil gankear con un nocturno porque ya sabéis que el rango de la ulti más o menos es este, por así decirlo. Y imagínate que tienes a tu nocturno aliado aquí y el enemigo está aquí. Perfectamente, de repente, tira la ulti y hace buip, y llega hasta el enemigo en 0 coma, ¿no? Pingueas a los aliados, voy, 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 y pum, vas con nocturno y la toma por culo, ¿vale? Pero bueno, por eso mismo, ¿vale? Con campeones que farmeen, cuidado cuando ya suban al nivel 6. Lo mismo pasa con Mastroji, Mastroji con la ulti te revienta. Y lo mismo pasa, y ya empieza a gankear, y lo mismo pasa con Kartuz. Kartuz cuando ya es nivel 6 puede llegar a gankear desde, aunque esté en top, por el tema de la ulti. Una buena ulti en el que Kartuz a nivel 6, quieras que no, puede llegar a joderte. Lo típico es que te escapas a poca vida, estás baqueando y de repente te hace la ulti de Kartuz, pum, a tomar por culo muerto. Por eso mismo, ¿vale? Tienes que tener muy en cuenta la diferencia entre junglas que juegan en plan a farmear a junglas que juegan al gankeo. Espero que se haya rentado de algo estos pequeños consejitos, ¿vale? Voy a ir haciendo unos cuantos más porque hay mucho de que hablar, sobre todo en el rol de jungla. Bueno, en cualquier rol, pero sobre todo en jungla. Hay muchas cosas que he ido descubriendo también que ni yo sabía. Os iba a decir una hora, pero no, lo voy a dejar para otro vídeo, os jodéis. Así que nada, espero que os haya rentado el vídeo, espero que hayáis aprendido algo, ¿vale? Ya sabéis, fijaos en todo vuestro jungla, es muy primordial para saber dónde está el jungla enemigo. Por así decirlo. Y bueno más chicos, un placer. Y hasta el siguiente.